Una máquina vieja y confiable a la que aún le quedan muchos años más ¿Estás seguro de eso? Le barranque, le barranque, barranque, barranque Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Ok, hay que tomar esas zonas y vamos a defenderlas hasta la muerte, viage ¿Cómo ves tú, imbécil? ¿Eh? ¿Cómo ves, imbécil? Ah, muy buena, oye, son muy buenos mis teammates Ya vamos a ganar, güey Muy bien, dude, qué bonito capturamos, estamos bien guapos Aquí vamos a darles allá Oh, rápido, chingas No, 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 no Mira, ya es el vato de ahorita, no, no manches, eso es ahorita un chingo, dale A ver, manco de caca A ver Ok, tenías seguro Oh no, aquí Ay, ese ruido de lag No me venga Hace, güey Vámonos, vámonos, vámonos Toma, toma Toma, enferras Toma Noblemele, hijos de su Pink Floyd Ahora vamos acá A C Rápido Muy bien Ahora ya, por favor Ahora creo que salen allá Oh, sí se murió Muy bien Qué pedo, enemigos Vamos a poner eso Muy bien, papus Muy bien Bueno, a ver, vamos por acá Muy bien ¿Dónde están, perros? Cuidado Ah, ese pinche manco de la luz directa ya no va a salir Es culillo, ya sabemos, va No, no Vamos, hijos de su madre Ahora ya Oh, infeliz Yo dije, va, vamos a usar su escopeta, güey Es un pinche pendejo Chinga Oh, güey T-Mate plugs T-Mate, no te vayas Estás, bitch A ver, creo que podemos ir a ver dónde salen en C Oh, casi, güey Vamos No, aquí está Tiene un escopeta Porque es J-T-Mate Te digo que a huevo tenía que ir por su escopeta, güey Porque no son más que un arma No son más que un arma Creo que por allá Muy bien, mira Nos fue bien Quería hacerse un meleo Qué raro fue eso Pero venga Sin zonas no hay victoria Y en el mismo mapa, güey O sea Siempre me tocan dos veces seguidas el mismo mapa Qué raro Si es este el mismo mapa No sé, yo no me acuerdo Hola, imbécil No te creas ¿Quieres chocarlo de la vida? Bueno, chinga tu madre, tú también Bueno, aquí viene este, güey Una, dos, tres Hombre, güey Estoy un chorro de lag No mames ¡Una perra! ¿Me van a empezar a salir? A ver, perro Asómate Oh, no manches Oh, muy bien Oye, fíjate que agarrándole Está chido Está muy bien Vamos a ver aquí En este, güey ¡Ay, güey! Es que aquí Híjole No tengo amor Floyd Qué fácil es ser un escopetero En serio No me cansé de ser ¡Ah, güey! ¡Me caga eso, chinga! O sea Le estás disparando Como el infierno Y no se les mueve nada La mira Son mamadas, güey Bueno, a ver aquí ¿Dónde están perros? ¡Oh, rayos! Cinco minutos Vamos a hacer para acá Para que llegue por allá Y dale aquí Muy bien Ahora creo que viene el sujeto acá Y aquí viene Estúpido ¿Por qué me creen? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Oh, rayos! Ahora, acá ¡Eh, no le vi, no más lejos! ¡Oh, muy bien! ¡Ese B tiene un super arma así! ¡Oh, tiene muchísimo lag! Zona B, capturada Tiene la ventaja sobre la zona ¡Míralo, míralo! ¡Oh, no mando! ¿Dónde están, biches? Allá Una, dos, tres A ver Mira, van a querer capturarse ahí exactamente ¡Ay, güey! Casi me matan Dispara ¿Qué disparó al vato? Quítense, quítense Muy bien Muy bien, dude, muy bien Ahora, acá atrás Va a ser bien este vato acá ¡Rápido! ¡Ay, güey! Mira, acá los podemos agarrar ¡Ah, chinga! Es que viene un super por aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Ese enemigo no puede matar a nadie si están muertos! ¡Ya! ¡Ah, pensé que ibas a saltar más! Ok, aquí vamos a poner una granadita Ahí ¡Ah, buena! Muy bien Ahora quiero ir a C ¡Rápido! ¡Ah, ven! ¡Eh, no se murió! ¡No mames! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una A perdida! ¡Chango, mona! ¡Ah, sí lo maté! ¡Un verdadero! Muy bien, dude ¡Oh, yeah! Mira, por allá va a salir ¡Ah, neta! ¡Toma, bitch! ¡Oh, viste al Chori! Bueno, al menos se murió ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya vamos ganando, güey! ¡Ya! ¡Sácame, Bungie! ¡No mames! Y mi primer baja va a ser con un... ¡Ah! ¡Con una espada, güey! ¿Por qué traigo una espada? Díganme ¡Ah, no mames, güey! ¿Por qué estoy así? ¡Ay, vete al Chori! ¡No mames! ¡No me mató, güey! ¡Muy bien! ¡Ah, pey! Mira, por allá salió alguien ¡1, 2! ¡1, 2! ¡Chinguen a su madre! Mira, aquí viene un güey Y tiene una escopeta ¡Ahí viene! ¡Y tiene una escopeta! ¡No, está ahí arriba! ¡Ya! ¡Me gusta ir a una escopeta! Mira, qué bueno Creo que no vamos a usar... Creo que no vamos a hacer MERS ¡Ah, pinche madre! ¡Es real, Chax! ¡Oh, no! Pues ha estado decente, ¿no creen? ¿O qué opinan? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Digo, no! ¡Ja, ja, no! Yo digo que estaba más remenillos Probablemente un mejor rol Bueno, obviamente un mejor rol Te va a servir muchísimo más Este, y puede llegar a estar chido Pero, no sé Como debes utilizarlo Yo creo que es a largas distancias A cortas distancias Te van a hacer caca muy, muy rápido Pero a largas distancias Sí está muy bien A largas distancias Lo puedes ganar fácilmente A la luz directa, por ejemplo ¿Quién habrá decidido Que esa era una buena idea Para hacer un pantalón Para Titán? ¡Qué raro! Ya me di un chorro de sueño Tienes un mame Se tarda en un vergo A ver, rápido Buena, muy bien Ok Ahora, allá ¡No vamos! ¡Ay! Es real que no le di las manchas Bueno, ya vamos a agarrar ese güey ¡Uy, güey! Está chida esta cosa, de verdad ¡No vamos! ¡Ah! Toma, güey Porjoto Oh, es que viene aquí el pendejo Toma, perra ¡Ah! ¿Qué fue, güey? Atrás ¡No, hombre! ¡Mira dónde estoy! ¿Y dónde está la pinche granada? ¡Son manadas! ¡Es una perra! ¿Qué pedo no vino? Bien, güey Lo que pasa es que vienen En todos pinches lados Ok ¡Muy bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, güey! ¿Es real? Yo creo que saltó, güey No mames ¡Miren! ¡Oh! ¡Eh! ¡Estaba atrás de la pinche pared! ¡No mames! Está lagueado el imbécil Ahí sale ese güey Ok Toma, pinche lagueada asquerosa ¡No mames, güey! ¡Me das asco! ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! ¿Qué imbécil? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Pendejo! Míralo O sea, aparte del agado Joto, güey El dato ese ¡Muy bien! Oye, tiene muy, muy buen alcance Esta cosa Como que he jugado mucho Ese mapa últimamente ¡Qué bueno! Al menos no es la evasión Del jugador Oye, la evasión del jugador Ya se murió ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hace mucho que no juego ahí De verdad Pero ya nos van a matar a todos allá ¡Ay, güey! ¡Más por uno! ¡Oh, bitch! ¡Qué bueno! ¡Sí, güey! ¡Sin seme unido! ¡Qué bueno! ¡Ese es el pendejo! Es el lag todavía sigue ahí ¡Ese es el pendejo! Yo pensé que iban a agarrar Chead de enemigos ¡No, no, no! ¡Ah, cabrón! ¡Ahora ya! ¿En dónde están? ¡Qué pedo! ¿En dónde me toreé, chingados? ¿Me aquí va a saltar ese güey? Muy bien, dude Vamos a agarrar heavy, dude Muy bien Y vamos a darle a ese güey ¡Ah, neta! Ahora vamos allá ¡Oral! Buena, dudes ¡A dónde vas! ¡Dime, dime! Güey, ¿quién es? ¡Pendejo! Tiene un chorro de lag de verdad Creo que están aquí agachados Toma, güey Imagínate ser ese güey Además de estar agachado, güey Además de tener lag ¡Qué asco me dan! ¡Oh, no manches! Me dio con madre con ese cuchillo, pedorro Es que el cuchillo está cabrón Y pues a una distancia de explorador Esta madre no te va a servir mucho Pero de que está chidillo, está chidillo ¿Ustedes qué piensan? Díganme qué rol les gustaría para esta madre Díganme si a ustedes les gusta o si no les gusta Y muchas gracias, papus De verdad, por acompañarme hasta el final del video Espero que les haya gustado, papus Y pues también espero verlos muy bien ¡Fiense de bucio! ¡Gracias!